Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a la participación de las empresas que han venido desde Chile para exponer y darnos la posibilidad de tener acceso a mejores y más puntos de conectividad para que la logística y el transporte disminuyan sus costos, como es a los representantes de la terminal del puerto de Coquimbo, a ULOG Chile, ULOG Argentina y Volans. Todos los días se aprende y bueno, ayer a la tarde o tardecita, nos dieron una clase magistral y rápida de cómo es el transporte de los buques o de las grandes barcazas que hacen que pasen de un continente a otro los productos. A veces uno por no estar en el rubro, no conocer, y hay cosas que no las tiene internalizadas. Y bueno, todo este intercambio hace a que se acerquen más las posibilidades que tenemos de todo lo que producimos. O sea, se sabe lo que produce Catamarca, lo que va a producir, que es más de 10 veces lo que produce hoy, en cuanto a términos de minería. La región que está en constante crecimiento y tiene relación directa con el término de infraestructura. O sea, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de revolución productiva, sino está la infraestructura acorde que acompaña ese crecimiento, esa revolución productiva. En este caso hablamos de las vías de transporte terrestre y también de los puertos que, llegado al transporte terrestre al Pacífico, puedan ser llevados a los lugares de destino. No solo se vincula a todo lo que es el continente asiático, sino toda la costa oeste de América, América en general, de Latinoamérica y de América del Norte, que también, por no ir por los puertos del Pacífico, se demora más tiempo y se encarece todo lo que tenga que ver. Y tanto el tiempo como el costo de transporte, hace que nuestra región sea menos competitiva que lo que tiene que ser. Estamos aquí para trabajar en esa línea, o sea, tener más oportunidades de poder disminuir los costos de logística y transporte y teniendo más oportunidades para disminuir los costos de logística y transporte, vamos a tener más oportunidades de producir más y mejor. Bienvenidos a todas y todos, que sea una jornada de trabajo que deje sus frutos y que podamos darle continuidad para que el paso de San Francisco esté abierto todos los días del año, no solo para la producción, la industria, la minería, sino también para el turismo, tanto le beneficia a nuestros hermanos de Chile como a nosotros mismos y a toda la región.